A ver chicos, puntuaciones de visión Puntuaciones de visión Para las líneas Mínimo 30, 20 a 30 Si la partida dura más de 25 minutos Si eres jungla 35 a 40 ¿Cómo mejorar la puntuación de visión? Para eso tienes el Número 4, el pinche cosito que revela Y los wards rojos Para eso los tienes Vale, sigamos Vamos por Bedrock Jugador de la liga de plata 2 ¿Por qué? Que coraje me dan estos A ver Fuck this shit ¿Por qué? Ahí les va la pregunta Ahí les va ¿Por qué? ¿Por qué teniendo tan buenos campeones? ¿Por qué siendo un jugador maravilloso de Bolivar? ¿Por qué siendo un jugador buenísimo de Vladimir? ¿Por qué siendo un jugador maravilloso de Tronle? ¿Por qué siendo un gran panteón? Desperdicias partidas Con Lee Sin Con Kindred Con Udir Con Bi Con Kha'zix Con Zaylas Con Shinzao Ah mira aquí hay un buen set Con Cain Fíjense como ustedes Son los que se obligan A quedarse en el ovajo Si me quitan a Jin Dogeo Si si vas Fíjense como ustedes son los que se obligan A estar en el ovajo Aquí yo veo un jugador Que sabe jugar muy bien Bolivar Que tiene un Vladimir buenísimo Que si tú te dedicaras A jugar más Vladimir Si Ya llegué Kato Todavía falta No te apures Que si tú te dedicaras A jugar más Vladimir O más Bolly O más Tron Otra historia sería Porque todos los puntos Que te han farmeado esos campeones Todos los demás campeones Que has jugado Te los han quitado Ese es el tema Ese es el tema Tal cual Es el único consejo que te doy Eres un buen jugador No te pongas a jugar cosas Que no te convienen Tal cual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!